El samsara es como un rosario, una cadena, en donde cada vida es un eslabón y tienes muchas vidas entrelazadas con el mismo karma, podríamos decir. Karma quiere decir acción en sánscrito y toda acción crea una reacción de la misma fuerza pero en el sentido opuesto. Para liberar un karma necesitas un dharma. Vendría siendo el equivalente a pecado. Pecado es error, es fallar la puntería, es desviarte del camino. ¿Cuáles son los peores? Los pecados capitales. Cápita cabeza, capital de la cabeza. Entonces un pecado capital es un defecto psicológico o una patología psicológica que no te permite avanzar en la vida o en este camino de trascendencia. ¿Cómo liberas un pecado? Arrepintiéndote. Del latín, repentere, volver a ser, parar, dar la vuelta y tomar el camino opuesto. Eso es el verdadero arrepentimiento, no es darte golpes de pecho ni decir, puta la regué o no. No, es realmente decir, ¿qué es lo que hice mal? Paro, doy la vuelta y voy para el otro lado. Esto es lo que es este arrepentimiento. Pero como Dios, la energía, nuestra conciencia es tan buena onda, nos permite repetir y repetir y repetir el año. Entonces, si no aprendiste en una, regresas y vuelves a aprender. Y si no, en otra y en otra y en otra. Entonces, por eso es que a veces tenemos muchas vidas concatenadas, entrelazadas con el mismo karma o con el mismo tipo de padecimientos. Y también, si yo no aprendo que hay que respetar algo, pues en la siguiente me pasa a mí. Y entonces tú dices, estás pagando un karma. Sin embargo, este es un término muy utilizado y muy mal utilizado. Yo no tengo que pagar nada, yo no vengo a pagar, vengo a aprender. Sí, es lo que yo pienso. O sea, esto es como un examen de a ver si ya entendiste. Claro, entonces, si no lo aprendo, dicen, bueno, ok, a ver, si ya andas con una vela y andas quemando a tus compañeritos, dices, mira, para que veas lo que sienten, agarran la vela, te ponen la mano encima y dices, quema, pues sí, sí, quema. Ya no andas quemando a los demás. ¿Por qué? Porque ya sabes que también quema. Entonces, es un poquito este tema del karma. Tú dices, oye, entonces, el karma lo tengo que pagar. Lo que yo hice lo tengo que sufrir. No, esto es un tema, este es un tema de aprendizaje. Si yo aprendo que es lo que dejé pendiente en otra, ya no tengo que pagarlo. Entonces, no es pagar, es aprender y liberar. Sí, la forma en que yo pienso sobre el karma es con la analogía de un carrusel. Esos que, en los cuales los niños juegan en los parques, donde le das vuelo y luego te subes, ¿no? Sí, sí. Y la forma en que yo pienso es, pues, no sé, digamos que estás haciendo una acción que no es muy, pues, favorecedora, ¿no? Para ti. Por ejemplo, criticar a alguien. Este, lo haces una vez y, pues, el carrusel no va a tener mucho, mucho vuelo, ¿no? Pero si lo haces constantemente y sigues criticando a esa persona o sigues empezando a criticar a otras personas y le sigues, pues, cada vez va a tener más vuelo ese karma y cada vez va a ser más difícil soltar como el hábito acá mentalmente, ¿no? Entonces, digamos que ya te decides que ya no lo voy a hacer. No es algo bueno para mí, para mi salud ni para la otra persona. Y dejas de hacerlo, pues, el carrusel del karma sigue teniendo algo de vuelo, ¿no? Claro, pero imagínate tú que de repente te caes y dices, me quiero volver a subir y entras directo. Bueno, te va a pegar y te va a botar otra vez y te va a botar cuantas veces quieras entrar así. Pero si tú ya aprendiste y empiezas a correr alrededor para ir tomando la velocidad de la rueda y luego brincar y subirte, es un poquito esto. Cuando tú empiezas a tomar el vuelo de lo que estás haciendo a conocer, ya no te pega, ya no te saca. Y a lo mejor dices, bueno, perfecto, esta fuerza inercial que traigo, ¿cómo la puedo frenar? Si yo me salgo nada más, pues me va a revolcar. Pero si antes de salir me empiezo a tomar también el vuelo y corro hacia la dirección de la inercia, ya no tengo el problema. Entonces es un poquito esto con el tema de vidas pasadas. Si yo puedo entender qué es lo que hice mal en otra vida y arrepentirme, o sea, tomar el camino opuesto, que como diría Jesús, hay dos formas de pagar el karma o el pecado. Una es con sufrimiento y la otra es con servicio. Desafortunadamente casi todo el mundo escogemos con sufrimiento. Y entonces venimos una y otra y otra vez y sufrimos una cantidad de cosas terribles porque no entendemos que también lo puedo hacer con servicio, que también lo puedo hacer cambiando, cambiando qué es lo que hice en otras para poder corregirlo en esta. Entonces ahí el karma lo conviertes en dharma o el pecado lo conviertes en arrepentimiento. Entonces esta idea de las vidas pasadas o de vidas futuras, que no es sino tu alma viviendo todas las experiencias en un momento eterno. Gracias. 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 Gracias.